Vamos a realizar la simulación en Proteus 8.13 del sistema de alarma. La actividad nos pide lo siguiente. Uno, una lámpara que se encienda cuando sea de noche y detecte presencia. Para eso tenemos por acá una lámpara conectada a una fuente de 12 voltios a través de un relevo. Y esto lo estamos controlando con una compuerta ANT que tiene por este lado un sensor PIR. Esta es una sonda de prueba. Y acá un sensor de iluminación, un LDR que aumenta la resistencia con mayor oscuridad. Por eso usamos acá una compuerta inversora. Vamos a invertir esto para que acá nos llegue un 1. Entonces, esta lámpara debería prenderse. Tiene que cumplirse las dos condiciones. Uno, que no haya iluminación. Y dos, que detecte movimiento acá. En este caso, la lámpara debe estar prendida. Si no detecta movimiento, debería apagarse. Y si puede ser que detecte movimiento, pero si es de día, si el sensor está recibiendo iluminación, tampoco debería encenderse nuestra lámpara. Únicamente con las dos condiciones. Es decir, muy baja iluminación o cero iluminación y detecta movimiento en nuestro PIR. Por otro lado, se nos pide un buzzer que se active cuando se abra una puerta o ventana. Para eso tenemos nuestro buzzer conectado a la fuente de 12 voltios a través de un relevo. Este relevo está conectado a la salida de una compuerta NAND de varias entradas. Cinco en este caso. Estas cinco entradas son cada uno de los sensores magnéticos puestos en puertas y ventanas. Cuando alguno de estos sensores magnéticos se abre, es porque se abrió la puerta o la ventana a la cual pertenece y activa nuestro buzzer. Hace mover este relevo que permite que se active el buzzer. Esa sería la simulación cumpliendo las especificaciones de la actividad con nuestro buzzer y nuestra alarma para el sistema que acabamos de crear.